Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Ven, 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 ven Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así No te da perdón de mí Tú eres mi vida, la fortuna de mi destino En el destino se ha desaparado Lo mismo ya callé Lo mismo ya callé